bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada hoy al igual que todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante una hispana de verdad trabajadora que ha demostrado que si se puede salir adelante en este país el país de las oportunidades como digo yo y hoy les tengo como invitada especial a felicia marín felicia bienvenida a inspiración hispana mil gracias marcela por esta oportunidad tan bonita que me da de puede comentar un poquito acerca de mí de mi vida en este país que no es el mío originario pero que me recibió con los brazos abiertos siempre empiezo con esta pregunta felicia es que te trajo a los eeuu me trajo la idea de brindarle a mis hijos que ya eran grandes ya casados pero siguen siendo mis hijos brindarles la libertad y la seguridad como la tenían cuando cuando nacieron me encanta eso que dices que ya eran grandes ya incluso estaban casados bueno como fueron grandes con cuáles fueron algunos de esos desafíos culturales más significativos que te ha tocado enfrentar sabes que a veces me pongo a pensar en eso porque a veces también lo oímos en algunas preguntas algunos comentarios pero honestamente yo no he sentido un desafío como tal el desafío para mí fue que mis hijos entendieran que tenían que salir de venezuela porque pues no era fácil para ellos como no lo fue para nosotros como padres el imaginarnos viviendo en otro país porque al contrario de lo que hacen muchas familias que salen primero los hijos y luego ya llevan a los padres aquí fue distinto aquí salimos los padres y luego logramos que los hijos se vinieran y eso no lo hace cualquiera porque generalmente la gente cuando tiene cierta edad piensa que ya sea como yo me voy a ir a otro país donde no domino el idioma que voy a hacer yo si ya yo yo no no me veo o sea yo soy ingeniero aquí yo no puedo ser ingeniero allá no soy médico aquí no puedo ser médico allá yo traté de no de no ver los obstáculos sino las fortalezas que tenía el dar ese paso de dejar mi país para emprender a una edad donde la gente se está retirando donde ya uno en su país tiene su vida hecha mi esposo si hubiese querido no tenía necesidad de trabajar en su país porque ya lo teníamos todo y de repente vernos inmersos en una situación país que no obligó a no queríamos vivir eso simplemente no queríamos vivir en un lugar que era totalmente cruel y humano no el ser humano no tiene importancia y yo no quería eso ni para mí ni para mis hijos ni menos para mis nietos yo conocí la venezuela bonita la venezuela que le da oportunidades a gente de todas partes del mundo que llegaron a venezuela y por eso es que dicen que la mujer venezolana es muy hermosa porque está esta mezcla de razas de culturas venezuela era un paraíso en muchos sentidos y verla de desdibujarse me parece que quedarme pasivamente no era no era lo mío yo no quería eso y bueno nos vinimos tras el sueño de la libertad y la seguridad y tienes toda la razón yo no sé si sabes que yo viví en venezuela un tiempo no soy testigo de lo que estás diciendo si hace muchos años tuve la oportunidad de vivir en venezuela en valencia y quiero muchísimo a venezuela la vi cuando era todo un boom donde tenía una playa chichiribiche a los callos es hermosa inigualables no hay en el mundo algo como eso hermosa definitivamente hay que pensar por todo lo que está pasando sí sí absolutamente bueno cuéntanos un poco sobre tu rol como un neurocoach yo lo fui diagnosticada en el año 2006 con cáncer en los cambios y eso despertó en mí una inquietud de servicio mayor de la que ya yo traía nada en mí siempre me ha gustado servir tal vez porque crecí en un hogar donde servir al otro era como parte de del día a día y sentí que si yo quería ayudar al otro no solamente decir bueno que yo sé lo que se siente cuando te diagnostica yo sé lo que se siente con la quimioterapia yo me puedo poner en tus zapatos yo sentía que yo tenía que tener una herramienta un poquito más profunda para ayudar con conocimiento sea en lugar porque muchas veces buscábamos hacer el bien y hacemos el mal sin quererlo entonces allí empezó mi inquietud por entrar en ese mundo yo quería ser psicóloga pero pues no lo logré porque yo me casé muy joven yo me casé estudiando bachillerato con planes de tener en familia luego que estuviésemos ya formados profesionalmente pero yo fui mamá los 10 meses y yo escogí ser mamá mi esposo sí lo logró él sí pues decidió es trabajaba de día y estudiaba de noche y muy jóvenes súper jóvenes porque imagínate a dos niños estudiando quinto año de bachillerato y luego un bebé entonces yo escogí ser mamá y creo que nunca me voy a arrepentir de eso yo pospuse en mi vida entre comillas la pospuse durante 20 años la detuve en el tiempo porque me dediqué a mi familia yo tengo cuatro hijos y ellos no son muy seguidos entonces me tomó ese tiempo de 20 años el yo decir bueno ya ya no van a haber más niñitos ya todos están en la escuela ahora yo sí voy a estudiar pero hacer una carrera universitaria como tal ya sentía que no lo iba a poder hacer como yo quería entonces estudié algo a nivel técnico en venezuela que tiene que ver con el mundo de la publicidad y el mercadeo y estudié con mi segunda hija estudiamos juntas sobre una experiencia maravillosa que me dio en la vida de compartir aulas con una hija y graduarme con ella en ese proceso de grabarnos ya ella se estaba casando entonces fueron experiencias muy hermosas que viví a muy temprana edad también yo fui abuela también muy joven entonces tengo la dicha me siento una mujer joven todavía y tengo la dicha de tener mis nietos grandes ya mi nieto mayor tiene 25 años este tuve la dicha de casarlo me hice notario público para casar a mi nieto porque era el deseo que él tenía entonces yo he logrado en este país en eeuu en miami específicamente donde vivo cosas que yo estoy segura que yo no hubiese hecho en mi país natal estoy segurísima bueno y hablando de ese proceso que pasaste tú 20 años que pusiste tu vida en pausa como se inicia un proceso de transformación personal yo creo que yo nunca dejé de transformarme yo puse en mi vida en pausa pero nunca me alejé ni de mi intelecto estuvo siempre como de primero leía muchísimo hacía cursos cortos siempre buscando estar preparada para cuando tuviera la oportunidad de estudiar a nivel universitario no quería estar o sea que todo me sorprendiera si no yo no puedo hacer esto no yo me preparé mentalmente para que cuando el momento de yo cumplir mis sueños detenidos voluntariamente por un tiempo yo estuviera lista y eso y lo logré y lo logré y cuando me preguntabas lo de neurocoach surgió mi inquietud a raíz de ese episodio en mi salud y ya al poco tiempo decidí buscar formarme como coach que era lo que yo sentía lo más cercano a ser psicóloga salvando y respetando las distancias por supuesto pero tiene que ver mucho con la parte del ser humano emocional ese ser humano que tiene cosas que no le dice a nadie que a lo mejor le da temor ir a un psicólogo porque hay el mito de que el psicólogo es para la gente que tiene trastornos mentales o los psiquiatras con el coach tienen tú eres coach usar es lo que hablo tienen la oportunidad de abrir un poquito su alma sus emociones contar lo que les está pasando como acompañarlos en ese proceso y de allí no he parado yo tengo seis certificaciones como como coach hasta llegar a la a la última que es el neurocoach que son tres estoy en la segunda y voy para la tercera cuando la cuando la abran que sería el máster entonces creo que ahí me voy a estacionar wow increíble qué lindo toda esa preparación que has podido obtener a lo largo de los años morir como eres una mujer tan preparada y si ya has pasado por tanto en tu vida y como se sale de esos días extraños que empañan a veces el día a día sabes cómo se llama mi primer libro mi primer libro se llama los días más extraños de mi vida y lo han dicho muy bien porque son días y tú también lo has vivido son días extraños que nos ha tocado vivir por alguna circunstancia porque no es lo no es lo deseable no es lo normal uno tiene una vida normal y de repente te da un diagnóstico que te mueve el piso y todo se convierte en extraño es extraño como nos sentimos en extraño como reaccionamos a las emociones es extraño como los tratamientos nos afecta todo es extraño por mucho tiempo y yo creo que de ahí salimos con mucha resiliencia con mucha fortaleza con con el deseo inmenso de vivir porque si no tenemos ese deseo de vivir no podemos soportar todo lo que eso implica el dolor el malestar el miedo la ansiedad la incertidumbre todo lo que abraza a uno en esa tormenta en lo que se convierte la vida bueno además de los 10 más extraños de mi vida tienes otros tres libros para un total de cuatro correcto que te empuja a escribir y cuáles son los proyectos editoriales que vienen muy pronto yo siempre he utilizado la herramienta de la escritura como medio de comunicación siempre desde muy joven porque al casarme joven ser mamá joven uno ya entre un terreno donde tiene que aprender a vivir con tu pareja con la familia de ambos luego nacen los hijos como me comunico yo con ellos y yo siento que que hay situaciones donde el mejor medio de comunicación es la escritura porque si yo te quiero decir algo a ti que es incómodo y cuando yo empiezo a hablar tú me haces un gesto o haces algo a mí esto me frena y a lo mejor no termino diciendo lo que yo quiero por temor a un malentendido o porque el freno del lenguaje corporal que yo lo leo así al aire yo leo mucho tengo esta facilidad que a veces no es muy buena tenerla porque uno se mueve un poquito se descoloca cuando el otro lado uno lo está sintiendo como realmente es siempre busque resolver mis conflictos con la escritura porque la persona tiene la oportunidad de leer de releer de volver a leer y no está por el medio en la posible pared de de una mala interpretación de gestos o de palabras y eso a mí me funcionó siempre y es una manera también de que mi alma esté constantemente expuesta porque no me gusta guardarme nada soy muy transparente yo digo lo que siento si si yo siento que debo elogiar a alguien lo hago sin ningún tipo de de o sea no no me mido para para decir lo gratificante me mido para otras cosas pero qué sentido tiene que yo sienta por ejemplo la admiración por ti como la siento y que yo no te lo diga como te enteras tú de que yo admiro tu labor si yo no te lo digo entonces creo que uno tiene para mí es como un deber ser transmitir lo que uno siente y piensa de los demás porque la vida es un ratito entonces cuántas veces tú dejaste de decir algo o de llamar a alguien hacer algo por alguien y luego te enteras que no está entonces es y cada día me convenzo más de que tenemos que aprovechar todos los espacios para para expresarnos y por eso yo te agradezco infinitamente este espacio del día de hoy toda falta que me respondas la segunda parte de la pregunta pero quería hacerte un comentario viste que no te interrumpen en una oportunidad leí que decía si quieres que te escuchen dedícate a escribir así que bueno fíjate yo no había oído eso pero es la gran verdad es una gran verdad es muy cierto cuál es la otra parte que no te respondí cuáles son los proyectos editoriales que vienen ok ok estoy estoy en dos nosotros cumplimos mi esposo y yo cumplimos en diciembre 53 años de casados tuvimos cuatro años de novio o sea tenemos muchos años juntos la gente siempre me pregunta o nos pregunta pero cuál es el secreto porque yo siento que yo tengo una bonita relación de pareja de matrimonio y creo que se debe a que crecimos juntos ninguno traía una mochila con experiencias traumáticas no nos conocimos muy jovencitos y por supuesto que crecimos juntos y creo que eso es una es uno de los elementos que nos han hecho sostener a dios gracias una relación tan tan larga y tan bonita no y nuestros hijos llevan el mismo camino porque nuestras hijas mayores las dos mayores ya cumplieron 28 años de casadas en la segunda 20 el tercero tiene 11 que es el más pequeño entonces siento que que ha valido la pena todo lo que lo que he vivido lo bueno y lo no tan bueno y siempre me han pedido consejos en mi profesión y también en uno se consigue con amigos que cuando yo digo la cantidad de años que tenemos de casados siempre digo no saquen cuentas me casé muy chiquitica porque si no la gente empieza debe tener como 80 años y tiene 50 y pico de casada este es muy joven no importa la edad que tenga nadie te lo va a creer gracias gracias entonces tengo en el tintero un libro acerca del matrimonio que es el libro que me demanda mucha atención y quiero dedicarle su tiempo el que va a salir pronto este libro es un libro de reflexiones es un libro hermoso que tenía en mi mente y en mi alma durante muchos años porque yo desde muy joven me encanta el tema de la reflexión porque siento que cuando reflexionamos que hacemos esa pausa nos conectamos con la vida nos conectamos con la gente si andamos por el mundo sin detenernos un segundo a pensar no estamos haciendo las cosas bien y siempre recogido cuando consigo una antes de los celulares pues yo escribía en cuaderno luego que salieron los celulares y no tengo un cuaderno escribo en el celular todo lo que voy recogiendo y dije bueno llegó el momento de hacer de esto un libro y ese libro se llama reflexión o luego existo qué lindo bueno ya ve dos libros en el tintero uno sobre el matrimonio 53 años me dijiste que tienes de casa y reflexiones ya saben chicas si ven esto una hispana realizada una mujer de inspiración y hablando de hispana realizada eres mentora y de verdad tenemos el privilegio y el honor de tenerte como mentora del club hispana realizada cuál es tu aporte a la comunidad de mujeres inmigrantes yo siento que que yo soy de una mujer muy bendecida siempre independientemente de mis dos problemas de salud en línea general y yo tengo que sentirme bendecida y agradecida con dios y con la vida este país nos acogió de una manera muy gratificante también llegamos ya residentes y no tuvimos que pasar por el estrés de ahora cómo hago para mantener mi estatus cómo hago para estar aquí esto causa muchísima pero muchísima ansiedad y desesperación en las personas una una de mis hijas mi tercera hija se hizo ciudadana se casó con un chico americano y nos pidió a sus papás y nos vinimos entonces y luego en proceso de cinco años los hijos lograron al fin entendieron que tenían que dar el paso y felizmente también de alguna manera se resolvió su parte del estatus no fue de la noche a la mañana pero también se logró y eso nos da una gran tranquilidad entonces que cómo puedo yo apoyar y cómo trato de apoyar uno llevando siempre un mensaje de que tengan fe y tengan esperanza en sí mismas que crean en su potencial que tienen como mujeres que la mujer hispana tiene cualidades que no se consigue en otras en otras en otras culturas y una de ellas es la resiliencia porque la mujer hispana latinoamericana ha pasado por muchas cosas en sus países y eso les da unas herramientas que quizás mujeres que han nacido en en sitios donde la vida es más llevadera donde la vida se respeta donde los derechos humanos se respetan tienen a lo mejor una concepción y no tienen algunas herramientas que tienen las hispanas y una de las cosas que yo trato siempre cuando doy mis conferencias que si bien estoy en el área del bienestar siempre trato de que las mujeres se sientan poderosas porque no hay nada más poderoso que una mujer y hago una separación del hombre porque desde el mismo momento en que la mujer nació para dar vida tiene algo que no tiene más nadie una mujer puede engendrar una vida el hombre te aporta pero no no la tiene consigo no lo tiene dentro de sí como cuando tenemos un bebé en nuestra pancita ya esto es un poder que si las mujeres nos diéramos cuenta de lo que eso significa no le tendríamos miedo a nada yo aquí yo no domino el inglés porque no lo he decidido realmente porque el día que lo decida lo voy a lograr como logrado muchas cosas en mi vida porque tal vez quiero mantenerme como hispana quiero mantenerme como un conector con esas personas que sientan orgullo por su idioma orgullo por lo que son y de dónde vienen cuando yo te decía que yo aquí logrado cosas que quizás en mi país no hubiese hecho mi primer libro yo lo presenté aquí yo en en venezuela yo tuve la fortuna cuando yo me me gradué con mi hija creamos una empresa que se llamaba eventísimo que hacíamos eventos corporativos estuvimos como como tres años en eso luego ella tuvo su bebé y me dijo mami yo no sigo porque yo quiero dedicarle tiempo a mi hijo y yo la entendí porque yo lo hice entonces la dejamos en suspenso tuve luego una un salón de belleza luego siempre estaba inventándome algo siempre he sido una mujer de actitud de hacer cosas así tuve varios varios negocios el último que tuvo en venezuela fue una hermosa floristería espectacular que llenó mi vida de muchísimas cosas hermosas esta floristería la tuve también con mis con mi segunda la hija con la que me gradué y cuando nos vinimos para eeuu ella me dijo mami yo sin ti no sigo vamos a cerrarla la vendimos y estoy a punto de ya en cuestión de dos semanas de emprender aquí con la nueva floristería con el mismo nombre que teníamos en venezuela que te felicito eso te lo tenía gracias tienes 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 la primicia porque no lo he no lo he comentado todavía guau pues te deseo lo mejor y sé que con esa actitud todo lo que has pasado y esa esa energía que tú tienes te va a ir súper bien súper bien gracias ya vienes ya vienes con eso desde venezuela y me me encanta que lo vayas a hacer de nuevo aquí me encanta porque yo digo que nosotras las hispanas somos muy buenas con las manos tenemos el don eso es de la belleza de lo que todo lo que está estética lo bonito es decir dándole sentido a todo lo que a uno le rodea la gran mayoría es así somos así es cierto así es bueno muchísima felicidad y te deseo lo mejor gracias gracias marcela es un sueño que tenía desde que llegué aquí y por esas cosas de la vida porque yo digo que nada es casual en mi hija cuando llegó aquí ella fue a comprar flores para uno de sus hijos ella tiene dos hijos le quería regalar unas flores a su novia entonces ella fue a una floristería y ella le dice a la a la señora de la floristería yo tenía una floristería en venezuela entonces empiezan a hablar ella le dice y tú no quieres trabajar aquí y mi hija le digo claro bueno y desde desde ese momento entonces tiene también el conocimiento de cómo se trabaja aquí el tema de lado de la floristería buenísimo si ves no hay casualidad es todo tiene razón de ser guau pues te felicito muchísimas de verdad gracias te auguro mucho éxito así que amé y mil gracias marcela bueno te sientes una hispana realizada creo que la pregunta sobra si me siento yo me siento realizada porque no puedo decir lo contrario yo he hecho con mi vida lo que yo he querido hacer lo he logrado obviamente tengo el respaldo de mi esposo incondicional porque si sin él yo puedo querer hacer muchas cosas pero a veces el apoyo económico el y no tanto el económico el que crean en ti el que te digan mira cada vez que yo hago un live cuando termina él se levanta si está aquí en la casa y me abraza y me dice lo hiciste muy bien te felicito eso le da a uno un un piso que en que es necesario para uno mantenerse a flote y qué y qué siento que si dios me ha dado la vida tres veces porque me la ha dado tres veces yo no puedo quedarme sin aportarle nada a alguien yo no voy a decir al mundo pero si tenderle mi mano a alguien como lo hago con el coaching yo en mi rol como coach yo no le cobro a las personas que vienen por con cáncer que es lo que más tengo no puedo y a mí me dicen pero es que el dinero es energía yo le digo sí pero no puedo o sea no no me ubico y no no y este siento que es mi manera de agradecerle a dios y a la vida del estar aquí así como como te agradezco a ti marcela la oportunidad de formar parte de tu hermosísimo proyecto de hispana realizada para mí es un honor un honor como tú no tienes idea pertenecer a tus filas muchas gracias felicia guau me vas a hacer llorar bueno para conocerte mejor respóndenos en breve qué es lo que más te gusta aprender todo lo que tenga que ver con el ser humano todo cómo se transforma un hecho negativo en una oportunidad buscando el lado amable que todo lo que no es grato tiene cuál es tu mejor momento cuando abrazo a los míos cuál es tu mantra o lema de vida florece donde seas plantado feliz que algo más que te gustaría agregar yo creo que me encantaría de pegar que las personas que tengan la oportunidad de acercarse a hispana realizada valor en todo todo lo que hay allí para para ellos porque es un servicio para esa cantidad de mujeres que lo que lo atiendan que lo aprovechen porque a veces cuando las cosas no nos cuestan que nos las regalan es así como que no tienen no tienen valor y es cuando más valor tienen entonces un poquito la invitación a que se conecten donde hay amor donde hay sabiduría donde hay enseñanza que es lo que hace a hispana realizada gracias felicia bueno regalanos tus redes por favor donde te podemos encontrar tu sitio por instagram es la vía más rápida porque es la que todo el mundo casi todo el mundo maneja es arroba conversando con felicia por facebook también estoy con esa cuenta o por felicia de marín mi canal de youtube se llama bienestar integral allí están unos videitos de que tienen que ver con con este tema que yo que yo manejo que es donde yo me enfoque que es el bienestar integral porque implica todo si no tenemos bienestar todo todo está mal y el bienestar está formado por por muchas cosas wow felicia muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por abrir las puertas de tu vida y poseer un ejemplo de resiliencia definitivamente eres una mujer resiliente que transformó su vida para ayudar a los demás así que gracias gracias por ser quien eres gracias por por ti y por tu vida de verdad gracias marcela gracias y se me olvidó decir lo digo rapidito yo de dos experiencias que tuve con cáncer en el 2006 con el linfoma en los ganglios y en el 2017 en el páncreas esas son palabras mayores y yo decidí hacer alquimia del dolor y transformar eso doloroso en servicio al otro a través de mis libros de mis aportes de mis humildes conferencias de lo que yo pueda hacer por el otro lo hago eso fue lo que yo saqué de lo malo que me pasó wow y esos cánceres son cosas serias esos dos que nombraste los dos sí 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 me quito el sombrero mi admiración por ti y de verdad gracias por servir por haber usado una situación tan difícil tan dura tan complicada y a veces tan desalentadora como es un diagnóstico pero como digo yo un diagnóstico no es un pronóstico así que exactamente para la muestra un botón aquí hay dos botones Felicia muchísimas gracias de nuevo gracias a ti marcela te abrazo con mi alma y mil gracias por esta oportunidad de comunicarme contigo y con tu gente y a todos y todas muchísimas gracias por acompañarnos recuerden la cita es el jueves a las 12 del día hora del este en todas las redes de hispana realizada y de inspiración hispana si quieres contar tu historia de inspiración déjanos saber envíanos un mensaje y puedes ser nuestra siguiente invitada aquí a inspiración hispana gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana